A los estudiantes de esa época nos queda otra enseñanza, y es que la actitud autoritaria que vivimos desde la primaria hasta los estudios de licenciatura, poco a poco va rasquebrajándose. Poco a poco vemos que no es aceptable ya continuar con este trato de algunos docentes que buscan no solamente ejercer autoridad y dominio sobre el estudiantado, sino incluso de menospreciarlo, algunas veces de humillarlo. La misoginia era característica antes del 68. El profesorado, en todos lados, no solamente en licenciatura, el profesorado era profundamente misógino. Y era lugar común escuchar, las mujeres la máxima calificación que pueden tener será de 8, porque el 10 está reservado para los varones y para el maestro. Y las mujeres están aquí nada más quitando el tiempo, deberían estar en su casa, cocinando, etc. Esas actitudes groseras que en Facultad de Medicina llevaron a niveles grotescos incluso, seguramente se dio igual en otros lados, tanto que en ingeniería no existían estudiantes femeninas. Era un coto reservado para varones. Y junto con esta actitud de misoginia, la humillación y el autoritarismo cambiaban. A partir de 1968, la mujer empieza a ocupar, al menos en el estrato universitario, un papel completamente diferente. Y nos vamos sintiendo orgullosos de decir, yo fui educado por una mujer. Y me siento feliz, y lo repito, a mí evidentemente me educaron, mi señora madre, mis hermanas, pero terminaron de educarme y bueno, todavía no lograron hacerlo del todo mi esposa y mis amigas universitarias. Aprendí mucho, mucho, mucho de mis amigas universitarias en 1968. Al menos aprendí que no debo ser un macho y que debo buscar contra eso. Y esto he tratado de transmitirlo a las nuevas generaciones. Somos exactamente iguales, hombres y mujeres. Somos personas que tenemos las mismas aspiraciones, los mismos derechos. Hay que buscar porque tengamos la igualdad de trato para uno y otro. Y lo que campee, sea la capacidad que tenga cada quien en su campo profesional, lo que diferencia uno de otro. Pero esto costó mucho, mucho, mucho esfuerzo. Y yo repito, gracias a mis compañeras universitarias, no solamente de medicina, sino de otras escuelas y facultades, es que aprendí que el mundo es diferente. El mundo es igual, sin mujeres y hombres. Y que no podemos, los universitarios menos que ninguno, permitir las actitudes de dominio, humillación, misoginia, agresión, que serán muy, muy sabios nuestros maestros, con todo respeto y toda seguridad. Así es, pero también el estudiantado merece el respeto. Debe ser tratado con respeto y el estudiante debe exigir ser tratado con respeto porque él debe tratar a los demás con respeto. Eso es fundamental. ¡Suscríbete al canal!